¡Buenos jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de explicación cómo se juega a este Tea Party! Un juego de 2 a 4 jugadores con partida de velocidad de aproximadamente unos 25 a 30 minutos y a partir de 8 años. Lo dice en castellano Last Level, que de aquí le mandamos un saludo, y su autor es Laura Frías y está ilustrado por Mipel Fungui. Bueno, pues tenemos un juego en el que tenemos que organizar las mesas de una fiesta, como estaban diciendo aquí antes de empezar a grabar, una fiesta donde tenemos diferentes invitados, que son una serie de 6 tipos de animales, que cada uno cuando entra a la fiesta tiene su manía a la hora de sentarse en una de las mesas. Y entonces el objetivo del juego es ir sentando, acomodando a los invitados en nuestra fiesta y con la finalidad de intentar conseguir los objetivos privados que vamos a tener en nuestra mano para ir consiguiendo nuestros puntos de victoria. Bueno, una vez explicado un poco el resumen de cómo funciona, porque vamos a ir sentando a los invitados y al final de la partida, el que mejor haya sentado el invitado con nuestros objetivos, nuestros intereses, pues será el ganador de este tip-party. Así que sin más, vamos a la pantalla cenital para ver cómo se suele. Bueno, pues ya estáis viendo en la pantalla cenital, vamos a ponerlo un poquito más cerca, ya estáis viendo los componentes de este juego. Y bueno, tengo aquí 3 cartas, de los 3 tipos de cartas que podemos tener ocultas, que ahora las enseñaremos para explicar. Y vamos a explicar primero el setup inicial. Bueno, primero lo que tenemos que saber es que si vamos a jugar solo 2 jugadores, solo se pondrán las 4 mesas que tienen comida en el centro de la mesa. Si ya somos 3 o 4 jugadores, se pondrán 5 mesas. Y además, tanto 2 como para 3 jugadores y 4, pondremos un personaje al azar en cada una de las mesas. Colocaremos la entradita, también como una cola en una lista de espera, 3 animales aquí esperando para poder entrar. A cada jugador le vamos a dar una cartita de resumen de cómo cada vez que ponemos uno de estos 6 personajes entra en juego, pues lo que va a hacer. Tenemos que saber, eso sí, que cada vez que vamos a colocar un muñeco, siempre hay que ponerlo adyacente a alguno de los que ya haya en la mesa. O sea, yo lo puedo hacer, coger un muñeco, evidentemente tengo que seguir la regla de colocación de cada uno de los muñecos, que ahora lo explicaremos, pero yo no puedo colocar el muñeco y colocarlo aquí. Siempre hay que colocarlo adyacente a alguno de los que ya haya en el tablero. Bueno, pues ¿cómo se juega esto? A cada jugador le vamos a dar 3 cartas de estas de secreto, 1, 2 y 3, y estos son nuestros objetivos que tenemos que intentar conseguir. Y el macito este lo vamos a dejar ahí, a un lado, boca abajo. Bueno, pues ya estaremos preparados para jugar. ¿Cómo se juega esto? Bueno, pues nuestro objetivo es conseguir, con las cartas que tenemos aquí en privado, es sentar a los personajes de la forma que nos ponen. En este caso, pues tendríamos que tener este personaje, este personaje y este personaje en una mesa juntito. Si conseguimos hacer con nuestro movimiento, que ahora vamos a explicar, que se siente de esta manera, conseguiremos 3 puntos de victoria. En ese momento, cuando nosotros ponemos un muñeco y tenemos esta carta, la mostramos y conseguiríamos 3 puntos, siempre y cuando sea en la mesa del mismo alimento que sale en la carta. En este caso, si yo he conseguido hacer estos 3 animales que estén sentados adyacentemente, como pone aquí, conseguiría 3 puntos de victoria. Si estos 3 animales, en vez de hacerlo en la mesa que me está pidiendo, lo he hecho en otra mesa, pues ganaría, en vez de 3 puntos de victoria, ganaría 2 puntos de victoria. Y si este objetivo lo tengo antes de poner una ficha, o al poner una ficha en otra mesa que yo no he tenido nada que ver, pues ganaría 1 punto de victoria. ¿De acuerdo? Esas son las diferentes formas de ganar puntos de victoria en todas las cartas. O sea, que cuando ya las voy consiguiendo, las voy a colocar de tal forma que indique los puntos de victoria que he conseguido. Bueno, ¿quién va a empezar en el juego? El juego va a empezar, el juego inicial será el último que se haya tomado una taza de té. Peter. Y bueno, hay diferentes tipos de cartas que nos vamos a encontrar de objetivos. Ahora, 3 personajes adyacentes, 3 personajes en una misma mesa y 4 personajes en distintas mesas. Y esas son las diferentes cartas que nos podemos encontrar. Bueno, pues como se juega con nuestro turno, es muy sencillo. Tenemos dos cosas que hacer. Una, cogemos una fichita de esta bolsita, la sacamos, un té, pues digo seguro, totalmente. Cogemos esta ficha y ahora tengo que decidir si pongo, coloco esta ficha o coloco la ficha que está aquí en la entrada. Si decido colocar esta ficha, la colocaría según las reglas que ahora vamos a hacer. Y si decido colocar esta ficha, esta avanza, esta se pone en la lista de espera y colocaría esta ficha siguiendo las reglas de colocación que nos vienen en nuestra carta de sumo. Y ya está. Una vez que ya la he colocado, bueno, ahora explicaremos cómo se coloca cada una. En este momento, si tengo algún objetivo que he cumplido, lo muestro. O si hay algún objetivo que tenga antes de poner la ficha o ahora después, pero que ya estaba con otra ficha sin haber interferido yo, también lo muestro con los puntos que hemos dicho. Y cuando termino mi turno, puedo descartarme el número de cartas que me quedan en la mano que quiera y vuelvo a robar hasta tener 3. Y terminaría mi turno. Y le tocaría el siguiente. Así vamos a ir jugando hasta que todas las mesas tengan comensales en cada una de ellas y haríamos el recuento final de puntos. El jugador que tenga los puntos de victoria sería el ganador de este T-Party. Ahora voy a explicar cómo se coloca cada uno de los diferentes personajes. Tenemos el ciervo, que lo tenemos aquí, y el ciervo cuando se coloca, dice quita el sitio a un animal y lo manda a otra mesa. Por ejemplo, si yo lo quiero poner aquí, podría quitarle el sitio a este animalillo y mandarlo a otra mesa. ¿Dónde lo voy a mandar? Ya sabes, a cualquier mesa, pero siempre adyacente. No puedo colocarlo aquí. Luego tendríamos... Voy a sacar aquí más personajes para explicaros cada uno de ellos. El lobo. ¿Dónde está el lobo? Bueno, el lobo ya estaba en juego. Pero bueno, imaginemos que está el lobo. Dice, se sienta en una silla vacía y manda un animal a otra mesa. Pues me siento, a lo mejor, aquí y cojo esta ficha y la mando a otro lugar. La mofeta. La mofeta, ya sabéis que la mofeta, pues, siempre echa un poquillo de tufillo. Entonces, se sienta en una silla vacía y manda a un animal de esta mesa a la bolsa. Yo, por ejemplo, con lo que está aquí, digo, pues tú, a la bolsa. Porque es que ese no puede con el olor y dice, yo me voy de esta fiesta, yo paso. Luego tenemos el zorrillo. El zorrillo que lo tenemos por aquí, se sienta entre dos empujando a los demás hacia... Si hiciera falta, pues, por ejemplo, se sienta en medio. El zorrillo dice, oye, ¿vosotros estáis dos juntos? No, pues te me pongo ahí. Luego, la ovejita. La ovejita, podemos ponerla donde queramos, pero no se puede sentar nunca al lado de un lobo. O sea, que aquí no la podría poner. Aquí tampoco podría ponerla. Aquí sí. Y luego, por último, tenemos el conejo. Que el conejo se sienta en una silla vacía e intercambia dos animales yacentes de esa mesa. Por ejemplo, que podría colocar el conejo aquí y intercambiar la posición de estas dos casillas. Entonces, pues bueno, pues vamos a ir jugando, haciendo, como hemos dicho, esa colocación de fichita hasta que se acaba y se llenan todas las mesas. Y en ese momento, el jugador que tenga más puntitos de victoria sería el ganador de este tipo de actividad. Y ya he visto el juego. Muy sencillo, pero que hay que pensar muy bien dónde colocar los personajes y con las cartas que tienen en la mano para conseguir tener a tus comensales de la mejor manera y más contentos que van a ir a una fiesta de etiqueta y tienen que sentarse donde estén más cómodos. Como estábamos comentando antes de hacer el vídeo para YouTube. Así que nada, jugones. Dejadnos en los comentarios qué os parece este Tea Party. Si os gustan estos tipos de juegos. No sé, un poco ese feedback que siempre pedimos. Y nada, que no sé, porque si os ha gustado el vídeo, que le deis a me gusta, suscribiros, seguidnos con las redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!